Bueno, quiero invitar por este medio a los jujeños para que compartamos una nueva experiencia de la gala que se va a llevar a cabo el día 19 y el día 20 de agosto en instalaciones del Teatro Mitre contando en este caso con la presencia de los seis primeros bailarines del Teatro Colón y un quinteto de vientos que nos va a deleitar con sus interpretaciones. En este caso se ha tomado la decisión de que el aporte a través de la entrada va a ser destinado al hogar San Antonio a efecto de ayudarlos para que sigan ayudando a la gente que lo necesita. Cada entrada va a ser canjeada por tres paquetes de azúcar o tres alimentos no perecederos y nos parece importante que los jujeños volvamos de nuevo a demostrar nuestra solidaridad con quienes hacen un aporte importante para ayudar a los jujeños. Este evento se desarrolla en el marco del convenio que firmará nuestro gobernador Gerardo Morales con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que nos permite hermanar el Teatro Mitre y el Teatro Colón y que está teniendo una sucesión de hechos y de circunstancias que sin duda van a beneficiar a la cultura de Jujuy. Así que los jujeños están invitados a compartir esto 19 y 20 de agosto en el Teatro Mitre. Gracias. 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 Gracias.